Hoy voy a hablar sobre María Cándorra, María nació en Belén, Malaja, el 22 de abril en 1904 y fallece el 6 de febrero de 1991 en Madrid. Fue una pensadora, filósofa y ensayista española. Su extensa obra entre el compromiso cívico y el pensamiento político no fue reconocida en España hasta el último cuarto siglo XX en un largo exilio. Ya anciana, recibió los dos máximos galandones literarios concedidos en España, el premio Príncipe de Austria en 1981 y el premio Silvantes en 1988. Para María, la filosofía empieza con lo divino, con la explicación de las cosas cotidianas con los dioses. Para ella existen dos actitudes, la actitud filosófica que se cree el hombre cuando se pregunta algo, con la ignorancia y la actitud. Gracias. Gracias.